We've come a long, long way together Through the hard times and the good I have to celebrate you baby I have to pray you like I should Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Yo Bono Un programa que estamos grabando desde nuestras casas, por supuesto Porque estamos cuidándonos todos desde esta pandemia Así que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos nosotros mismos desde nuestras casas Pero la gente de Cuarentena Solidaria, que vamos a estar hablando con ellos Están unidos por una causa fabulosa, súper noble en esta situación Y están unidos para cuidar a los médicos que están luchando por nosotros Y poniéndoles el pecho a las balas Y también tenemos mucho fitness en este Yo Bono, ¿no es cierto? Abus, contanos Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como bien dice Javi, seguimos desde nuestras casas cuidándonos Así que preparamos este Yo Bono súper espectacular Que además de solidaridad, tenemos fitness y mucha moda de la mano de Claudia Carrasco Así que no te pierdas este Yo Bono que comienza así Recomendaciones generales para prevenir virus respiratorios Es importante saber cómo prevenir Lavate las manos con jabón y usa alcohol en gel Estornudá en el pliegue del codo No te toques los ojos, nariz ni boca Ventilá todos los ambientes Desinfectá los objetos que se usa con frecuencia En cuanto a los síntomas Si tenés fiebre con tos, fiebre con dolor de garganta O fiebre y dificultad para respirar Y estuviste en alguna zona con circulación de virus O en contacto con algún caso confirmado No te automediques y llama a 0800-555-8478 Para más información, entra a www.msptucuman.gov.ar Gobierno de Tucumán Gobernador Juan Manzur Arrancamos el Yo Bono de hoy Arrancamos con el mejor momento de Yo Bono El momento de Estancia Mendoza Y presentamos dilema El único dilema permitido en nuestras mesas Porque a la hora de abrir un virus Siempre nos surgen esos dilemas De si haces al mediodía A la noche de un asado O con empanada El mejor dilema que tenés para poner en tu mesa Es el de Estancia Mendoza Porque es la mezcla perfecta Entre frutos secos y sabias decisiones Ahora sí, nos vamos con la primera nota Contanos de qué se trata Buenísimo Javi Y ahora presentamos a Sol García Martínez Ella es bailarina y profesora de danza Y nos va a contar sobre esta nueva disciplina Ballet Fitness Y recordando hoy el Día Nacional de la Danza Vamos a contarles que hay un movimiento federal A nivel país Que se está moviendo para proteger a los trabajadores De la danza en todos sus estilos Hola, soy Sol García Martínez Directora y dueña de Intermexo Estudio de Danza y Fitness Y les voy a contar un poco de qué se trata El Ballet Fitness Que es la técnica nueva de entrenamiento Que despierta mucha curiosidad a la gente Estaba buscando un tipo de entrenamiento Que pueda amalgamar el arte de la danza Con ejercicios un poco más rigurosos Localizados Y mi hermana me presenta el Ballet Fitness Que es una técnica que se viene trabajando mucho En Estados Unidos y en Europa Muy elegido por actrices y modelos Ya que logra como objetivo Cuerpos mucho más armónicos Trabajos musculares más armónicos Similares a los cuerpos trabajados de los bailarines Y bailarinas clásicas Me parecía muy interesante Es muy completo Y tiene muchísimos beneficios Como la oxigenación muscular También la flexibilidad Trabaja la flexibilidad El eje de la columna La corrige Entonces hay una mejora postural también Y bueno Y este trabajo fuerte En los distintos sectores del cuerpo Brazos, polas, piernas, espalda, abdomen Lo que hace el Ballet Fitness Es usar algunas posiciones Y posturas de la danza clásica Pero es muy importante recalcar Que no es necesario Tener conocimientos previos sobre danzas Porque son trabajos Que se van logrando Y realizando en cada clase Y no es lo mismo que una clase de ballet ¿Sí? Solamente se usan ciertos elementos Posiciones, se las toman Y se las trasladan A ejercicios también similares Antes que se hacen en un entrenamiento funcional O de Pilates No se usa peso Como mucho se usan bancuernas Como las que tengo acá De dos kilos o un kilo Se usa la pelota también Usamos esta banda circular Que nos permite reforzar el trabajo Especialmente de piernas y cola Y es un trabajo muy dinámico Que clase a clase Se van agregando nuevos ejercicios O vamos cambiando los elementos Entonces no se hace aburrido En las clases que hacemos en el estudio Son clases guiadas Todas Que tienen una hora de duración Entre un calentamiento El trabajo fuerte Y el estiramiento Y estamos dando clases De contemporáneo De yoga Preparación física Y también un taller musical Muy lindo Para los niños chiquititos De iniciación y estimulación temprana Musical Y de expresión corporal Bueno Los invito a conocer El Ballet Fitness Y también el estudio Intermex Vuelta al cole Con Copitec Librería Encontrá el mayor surtido Y las mejores marcas En útiles escolares Recibimos todas las tarjetas Y con Club La Gaceta 20% de descuento Todos los días Copitec Es tu librería San Martín 660 Tucumán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El gusto de conocerte! Bluebell, el gusto de conocernos Y arrancamos este bloque con nuestros amigos de Metapues Sabores Salteños Ya sabes que son las mejores empanadas salteñas para disfrutar en tu casa Y las puedes pedir por teléfono aquí en Santa Fe 330 al teléfono que aparece en pantalla Ya sabes, las pedís, te llegan a tu casa y las disfrutas Y ahora si nos vamos con Javi que nos va a contar que estuvo hablando con una profe de educación física Y contanos que te dijo Javi Así es Agus, en la próxima nota estuvimos hablando con Lucila Mulki Que ella es profe de educación física Y nos cuenta como hacer para mantenernos activos en casa Como inventar materiales y poder cargar un poco de peso ¿Cómo estás Lu? Contanos como le llevas con esta cuarentena vos como profe de educación física justamente Hola Javi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa La verdad que es un placer Y realmente la cuarentena me parece que para todos es un poco complicada Porque dejamos un poco nuestro trabajo de lado Y realmente pesa también un poco la parte económica Pero bueno, hay que hacerle frente a la situación y hay que colaborar para que esto todo mejore Y realmente desde mi profesión digamos es un poco complicada Porque bueno, nosotros tenemos mucho contacto con gente Y ahora por la cuarentena no podemos Pero bueno, tratamos de hacer nuestro trabajo online Yo por ejemplo con mis alumnos particulares Lo sigo trabajando online Utilizo mucho la aplicación de Zoom En donde puedo dar mis clases virtuales O en algunos momentos en algunos gimnasios donde trabajo usamos Instagram Entonces es el medio de seguir cerca de la gente Y de poder seguir acercándoles un poquito de entrenamiento para que no dejen de moverse Ahora Lu, una pregunta complicada Sé que tenés una hija y que hay mucha gente que está haciendo cuarentena con sus hijos ¿Cómo hacés para entretenerlos? Para ella, para mantenerla activa ¿Le gusta entrenar a ella? Sí, yo tengo una niña de 8 años cumple 9 Imaginate, le gusta saltar, correr Entonces la verdad que es muy complicado Digamos, estar todo el día tratando de entretenerlos Pero bueno, yo creo que se puede Se puede Le programo miles de actividades en el día Me acompaña un montón en mis actividades Por ejemplo, cuando yo entreno Ella también le gusta entrenar un montón Ella sí hace mucho deporte Así que le gusta Y yo le preparo rutinas de entrenamiento Para que desarrolle sus capacidades Entonces, ella se entretiene con eso Le gusta pintar, le gusta armar rompecabezas Yo empecé un rompecabezas de mil piezas Ella me colabora Entonces, la verdad que tratamos de tenerlos entretenidos Porque sé que es muy difícil Sé que es complicado ¿Cómo hace la gente que estaba entrenando Para hacer ejercicio en casa? ¿Qué materiales puede usar para inventarlos como pesas? Para usarlos para cargar peso? Bien, mira, la gente que iba al gimnasio Puede seguir entrenando en su casa sin ningún problema Se puede improvisar los materiales De eso no hay ningún drama Porque podemos utilizar bidones de 5 litros ¿Viste los bidones de agua? Bueno, esos bidones son muy importantes Lo podemos llenar dependiendo de la medida que nosotros queramos Que nos resulte un esfuerzo ese peso Además, podemos utilizar una colchoneta si tenemos en casa Podemos usar una sábana como colchoneta Podemos usar una almohada como colchoneta Digamos, los materiales se los puede improvisar Incluso, tengo alumnos que cuando les pido que busquen peso Para hacer algún ejercicio Se ponen una mochila, la cargan con libros La cargan con cualquier material O cualquier elemento que les resulte un peso Aparte también es muy, 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 muy importante Que trabajen con el peso corporal Y por último, te dejamos tranqui ya ¿Cómo entrenas? ¿Te gusta hacerlo en silencio, con música? Recomendanos alguna playlist, una playlist con Omna De una profe de Educación Física Que también tiene bastante Omna porque te conozco La verdad que me vas a matar con la respuesta Pero a veces me gusta entrenar en silencio Pero porque salgo aturdida de los gimnasios Y bueno, la verdad que no encuentro otro modo de estar tranquila Y sí, suelo a veces entrenar en silencio Pero ahora acá en mi casa, sí, pongo música Porque si no me aburro O si no, no me dan ganas la verdad de entrenar Prefiero irme a hacer otra cosa Pero sí, utilizo mucho Spotify Sí, en donde puedo escuchar una infinidad de listas Y además, la última vez utilicé una de Pumbia covers Muy buena O si no, también utilicé una de reggaeton viejos De mi época, de la tuya también Pero la verdad que eso es lo que me motiva Porque si no, si no buscamos una desmotivación Es muy difícil que entrenemos en casa Pero sí, traten de utilizar todas las listas que hay en Spotify Si te tengo que recomendar una, te recomiendo la de Tabata Music Que tenés para hacer entrenamientos intermitentes La música te va guiando Y la verdad que te es mucho más ameno Que estar con el celular viendo los tiempos Así que esa lista yo la recomiendo mucho a mis alumnos Para cuando tienen que hacer trabajitos intermitentes Así que bueno, la pueden utilizar Tenés una variedad infinita de temas Muy lindos y muy power para entrenar Más para nosotros que estamos hablando del CrossFit Es el entrenamiento funcional que necesitamos Música que nos ayude a motivarnos Es muy buena Así que bueno, muchísimas gracias Javi Te extraño un montón Sos un alumno el mejor de todos Así que bueno, te mando un beso enorme Muchísimas gracias por la nota Y espero verte con otra Música Hace unos meses me recibí de enfermero profesional En el Instituto de San Juan Pudas Tadeo Junto con mi esfuerzo Más todo lo que fue la parte de la enseñanza Y las prácticas profesionales En distintos hospitales de acá de la provincia Me formaron para conseguir rápidamente el trabajo Música Y hoy formo parte de lo que es el sistema de salud En el Instituto Privado San Judas Tadeo Encontrarás las más variadas carreras de nivel superior En ciencias de la salud Pensadas para vos La educación y profesionalismo Con las herramientas que necesitas Instituto Privado San Judas Tadeo La formación del presente Para un mejor futuro Seguinos en nuestras redes sociales La música para mi es prácticamente todo Para mi Steps es una experiencia Y para mi Steps es mi segunda familia Cuando yo arranque con esto de la música Steps significa apoyo, ayuda, amistad Le dio tanto a la música Le dio profesionalismo a mi carrera Le dio profesionalismo a mi embarca Encontrarás la música Encontrarás las escuelas Y cuando vuelve el ciclo electivo después de esta situación que estamos pasando después de esta cuarentena tu mejor lugar para estudiar es el Instituto Predado San Judas de Tadeo porque tiene que andar cortas de inmediato y de hacer ahora prácticas hospitalares una excelencia académica muy buena y además una oferta académica súper amplia para más información podés llamar al 424-2213 Ahora sí, vamos a la siguiente nota Buenísimo Javi y ahora es el momento de los influencers porque los amamos nos encanta que nos digan qué tenemos que ponernos qué nos recomienden qué nos asesoren así que bueno Claudia Carrasco nos va a mostrar la evolución de los influencers en cuanto a la moda Hola, bienvenidos a un nuevo bloque de moda Hoy vamos a hablar de una imagen de la industria que genera tanto amores como indiferencias pero sobre todo vende productos El o la influencer de moda Criticados o amados los influencers nos dejan ver en primera persona lo que se está usando y cuáles son las últimas tendencias en sus looks espectaculares Vamos a empezar con un poquito de historia Aunque actualmente nosotros relacionamos al marketing de influencers con las redes sociales la realidad es que esta estrategia data del siglo XVIII El objetivo es usar la imagen de personas conocidas admiradas y fiables para transmitir los valores de la marca o vender algún producto ¿Ustedes saben por ejemplo por qué Papá Noel es rojo? En 1920 Coca-Cola rediseñó a este personaje mitológico para que le sirviera para su propia imagen de marca que es todo el tiempo felicidad Lo que hoy llamamos influencers años atrás reciben el nombre de líderes de opinión y eran empleados por las marcas para mejorar su imagen su reputación y su credibilidad Así por ejemplo en los años 50 la marca de maquillaje True Glow Makeup usó la imagen de la actriz Marilyn Monroe para presentar su maquillaje como el más glamoroso del mundo Ya en los 2000 se da la verdadera explosión de los influencers con las redes sociales Ellos usaban estas redes como vidrieras para opinar y dar todos sus conocimientos al respecto de distintos productos La mayor influencer de moda del mundo proclamada por el mismo Instagram es la italiana Chiara Ferragni Ella cuenta con más de 19 millones de seguidores y empezó desde un blog en el 2009 hasta tener hoy su propia marca de accesorios e indumentaria Tan importante es el rol de los influencers que ahora es reconocido por la marca infierno La ganadora del año pasado fue Angela Andaburu y es ahora reconocida como una de las voces más influyentes en el mundo de la moda argentina En todo el país tenemos muchas referentes o muchos referentes a los que nosotros podemos seguir por nuestras redes sociales Yo por ejemplo sigo mucho a Flor Sosa de Catamarca porque me encantan las imágenes de viaje que ella muestra y a Nina Karam porque tiene como un estilo escandinavo digamos es súper moderna y súper elegante A continuación te mostramos el videito que nos manda desde su casa Cami Palina nuestra propia influencer tucumana Hola a todos yo soy Cami Palina en esta oportunidad Clau me puso un súper desafío que es hablar y encima de mí pero bueno aquí estamos les cuento un poco yo tengo 25 años actualmente estoy estudiando licenciatura en turismo y licenciatura en ciencias políticas y lo fusiono con este amor que tengo por la moda que es parte de mi vida me encanta mostrar o transmitir mejor dicho cómo me siento a través de lo que uso dejando un poco de lado todo esto del qué se usa y el qué no se usa sino más bien cómo te sentís vos a la hora de usar lo que estás usando la realidad es que esto comenzó más que nada como una cuenta normal mi vida mi día a día hasta que un día comencé a recibir comentarios de gente que tal vez no eran ni mis amigas ni mi familia sino gente que no conocía pero que le gustaba lo que usaba y así me fue animando de a poquito me fui a estudiar en IFA en la escuela de moda y lujo en París hice un curso durante la semana de la moda que la verdad me abrió mucho la cabeza y fue como ese click que me dijo te gusta hacerlo y lo que me gusta mostrar y también creo que a la gente le gusta es esto de mostrarme lo más auténtica posible siendo yo al 100% en cuanto al contenido que me gusta publicar básicamente es eso mi vida diaria que la gente sepa que no es una puesta en escena sino que así soy yo tratando siempre de dejar un viaje positivo ser lo más genuina que se pueda voy variando en fotos de mis looks o fotos de viajes alguna que otra foto familiar fotos con mi hijo si es que me lo permite esto que empezó como un hobby hoy en día ya es un trabajo así que yo trato de tomarlo como tal obviamente tiene sus altibajos no siempre tengo ganas de sacarme una foto a veces me hace calor a veces me hace frío me pasa mucho cuando viajo que siempre soy como muy exigente y trato de tener una idea en la cabeza y a veces no se logra y no se logra y tengo que ser paciente y sacar 50 fotos y andar con el bolso cargando mis distintos looks pero creo que eso también lo hace divertido en las redes sociales Instagram obviamente es mi favorita me gusta mucho esto de cómo puedes conectarte con la gente que tal vez yo no los conozco en persona pero igualmente nos conocemos saben mis gustos de hecho mucha de la gente que hoy en día son grandes amigos y a los cuales quiero muchísimo los conocí a través de Instagram o sea empezó como una relación en Instagram hasta que con algunos nos conocemos en persona como por ejemplo Clau eso fue todo por hoy ya sabés quédate en tu casa y seguimos en contacto en www.claveacarrasco.com Con las altas temperaturas vuelven los mosquitos por eso toma nota mantén limpio y desmalezado el jardín de tu casa evita el estancamiento de agua cambia el agua de floreros y bebederos elimina objetos en desuso sin mosquitos no hay dengue zika ni chikungunya Ministerio de Salud Pública Gobierno de Tucumán Gobernador Juan Manzur Cuando hablamos de dilemas pensamos en desafíos en tomar decisiones en esas divisiones del destino y es así porque la vida es un dilema un dilema es dulce cuando se disfruta se saborea y nos pone en duda para encontrar las certezas Dilema Sparkly nos divierte nos despierta nos distingue y dice mucho de nosotros disfrutemos los dilemas porque no hay nada mejor que saborear un dilema de y cada día dilema ¿qué decisión vas a tomar hoy? Llegamos al último bloque de Yohuan y como les conté al principio vamos a estar hablando con la gente de Cuarentena Solidaria precisamente con Martín Perea que nos cuenta de qué se trata de Cuarentena Solidaria ¿Cómo estás Martín? Contanos cómo empezaron con esto justamente de Cuarentena Solidaria Hola Javier gracias por invitarme a Yohuan te cuento cómo comenzó Cuarentena Solidaria Cuarentena Solidaria se origina a través de Federico Prado que vive en Madrid es amigo mío desde la infancia se contacta conmigo me comenta lo que está haciendo la gente de España utilizando a la comunidad de impresores en 3D para hacer medio de protección personal nos contactamos con la gente que está haciendo eso en Tucumán por suerte eran un montón de chicos digamos con todas las ganas de ayudar y entre todos logramos armar un grupo que prueba los elementos de protección personal los subimos a las redes y después los imprimimos para distribuírselo a la gente Muy bueno Martín ¿y quiénes las integran? ¿la ayuda que reciben es privada o reciben la ayuda del Estado? En cuanto a quienes integran el grupo de Cuarentena Solidaria somos aproximadamente 100 impresores en 3D Bernardo Beltrán que está encargado de la página de internet y las redes sociales Sergio Dávalos que es administrador de empresas y está encargado de toda la parte de logística compra de insumos distribución y es el contacto y el nexo con la gente de la sociedad rural que también está trabajando estamos trabajando en conjunto Juan Bertiquial que es un ingeniero biomédico compañero nuestro en el sanatorio 9 de julio con él probamos imprimimos ahí en el sanatorio algunos de los modelos los probamos le hacemos algunos test para ver si sirven o no y Mariano Tofan que es el cojefe junto conmigo de cardiología del sanatorio 9 de julio en cuanto al tipo de financiamiento nosotros solamente recibimos ayuda de la gente que dona a través de la página de internet algunas empresas privadas se han contactado directamente con nosotros y con la sociedad rural y han hecho contribuciones muy generosas y básicamente entre la sociedad y algunas empresas del sector privado se logró financiar lo que estamos haciendo hasta ahora una duda que me surgió Martín cuando yo veía toda la causa que están haciendo esto de las máscaras de impresoras 3D ¿por qué máscaras y no barbijos? si vos entras a internet y te pones a buscar qué es lo que hay disponible de medios alternativos de protección personal hay millones de cosas ¿sí? no todas tienen la misma efectividad no todas tienen la misma durabilidad ¿por qué elegimos la máscara como primer proyecto? porque es lo utilizable es fácil de producir y da una protección permanente durante toda la pandemia porque al poderla descontaminar se usa en un número digamos limitado de veces barbijos sí producimos el tema es que el barbijo digamos el barbijo entiéndase barbijo quirúrgico para que use un médico en el hospital o en el sanatorio tiene que tener ciertas características tiene que estar hecho de ciertos materiales esos materiales son escasos cuesta mucho producirlos en cuanto a trabajo más en cuarentena y además el consumo es desproporcionado con respecto a la oferta si un sanatorio promedio o un hospital con 200 o 300 camas consume 300 o 400 barbijos por día la producción posible digamos es bastante inferior a lo que se pueda consumir en el momento de la pandemia digamos en la etapa pico de la pandemia por lo tanto lo que estamos haciendo es producir barbijos y lo vamos a distribuir en el momento en que la pandemia alcance su punto máximo y por último Martín también una última pregunta ¿en qué momento de la pandemia estamos? ¿recién empieza? ¿ya pasó? ¿estamos pasando por el medio de la pandemia? precisar el momento exacto es imposible digamos pero sabemos que la pandemia tiene una fase donde el incremento de pacientes es muy muy larvada o sea que todos los días aparece un paciente pasan unos días y no hay ningún paciente etcétera y llega un momento donde el crecimiento es exponencial y el número de pacientes es grande y es el momento en el que se satura el sistema de salud y es lo que vimos en otros países como Itál, España y Estados Unidos Tucumán está antes pero todavía no alcanzamos la fase de crecimiento exponencial evitar esa fase de crecimiento exponencial es muy difícil y depende mucho de las medidas de aislamiento social y la viabilidad de que estas medidas se mantengan en el tiempo así que creo que todavía no llegamos a la peor parte de la pandemia la OMS define la salud no sólo como la falta de enfermedad sino también el conseguir el bienestar del paciente consultorio de medicina estética doctora Ana María Cabrera la mayor calidad y seguridad en tratamientos que vos querés anti envejecimiento tratamientos faciales tratamientos corporales combinados y depilación láser definitiva doctora Ana María Cabrera medicina estética comunicate al 420-9366 un nuevo sentido a tu vida amigos de Jowon llegamos al final de Jowon de esta semana y esperamos lo hayan disfrutado tanto como disfrutamos hacerlo nosotros así que bueno por mi parte agradecer a quienes siempre nos acompañan que son Coloruba y la señora Ana Anzorena con su beso Anzorena y quiero recordarles que Coloruba está siendo en vídeo a domicilio de todo lo que es la nueva colección así que bueno ahora los dejo con Javi que le mando un beso a todos ustedes y que Javi siga con su parte gracias yo quiero agradecer a la Argentina que tienes una temporada fabulosa que está en una página web para que hagan sus compras de ahí además la página está adaptada por teléfonos celulares así que anda muy bien y se le erraza el talle porque puede pasar cuando uno compra por entrar puede errar el talle me ha pasado pero es problema porque la gente de la Argentina va a tu casa busca la ropa que tenés mal y te cambia el talle así que está fabulosa y también agradecer a la gente a la persona que cuida nuestro look por supuesto tienen que seguirlos en Instagram porque están todo el tiempo haciendo vivos y dando consejos en cómo cuidar nuestro look de nuestro cabello en el tiempo de cuarentena quiero aprovechar antes de despedirnos este momento para mandarles un abrazo muy grande a toda la familia de Renzo Escuche nuestro productor que están pasando un momento muy difícil y bueno quiero que sepan que de parte de mí de Agustina y de toda la gente que hacemos su jornada Tancó que estamos acompañándolos y les mandamos un abrazo enorme enorme en este momento con todos ustedes nos encontramos en la semana que viene miembros a las 22 horas porque harán 12 de ese saben que tienen que seguirnos en redes sociales en Facebook y en Instagram como YobonTV porque también estamos haciendo vivos haciendo una entrevista a personas y también dándote algunos consejos ahí para que tu cuarentena sea un poquito menos aburrida nos encontramos la semana que viene aquí en Yobon hasta 20 años marcando la diferencia I have to celebrate la semana que viene y la semana que viene